Hay un valle que sueña con volver a disfrutar sus costumbres salir a las calles en busca de la esencia de nuestras raíces y tradiciones con esa alegría y ritmo que nos caracteriza que a través de nuestras generaciones nos han convertido en el epicentro de la cuna y capital del arte negro nacional Prepárate, porque la verdadera fiesta cobrará vida en nuestro valle bendito Cañete renace con la humildad de su gente Muy pronto Cañete